La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Nos salva más Nos salva más Oremos Oremos Escucha Señor El Santo y el Santo y el Dios Del libro de Jesucristo de los Santos Los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Judíos Los Santos Los Santos Los Santos Los Santos Dios Los Santos 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 mostrándoles el camino que Él va a continuar, el camino que Él va a seguir, que es el camino hacia el cielo, hacia la diestra de Dios Padre. Y entonces, al mostrarles ese camino y decirles yo me voy, pues van a experimentar esa tristeza, que se convertirá en alegría al recibir esa promesa grande, magnífica, del Espíritu Santo, que será presencia del Dios mismo, del Señor de vida, que continuará allí en medio de ellos. Por eso, nosotros también iniciamos este camino y seguimos este viaje. Pero es un viaje y es un camino hacia el cielo, como celebraremos también en la fiesta de la Ascensión este domingo. Pero mientras llegamos a esa meta definitiva, seguimos recorriendo este viaje por la vida y ojalá lo hagamos inspirados en el testimonio y en el ejemplo de San Pablo y de esos primeros cristianos de los que nos habla, los hechos de los apóstoles. Pablo sigue viajando, lo hemos visto llegar a Atenas, predicar allí, lo hemos visto llegar a Corinto, predicar allí. Lo vemos ahora emprender el viaje también hacia otro sitio, hacia Siria, que está llevando esa buena nueva de Jesús y anunciando a Jesucristo. Atravesando no sólo lugares, sino atravesando persecuciones, acechanzas, acusaciones, atravesando problemas, pero Dios le ha dicho al apóstol, no temas, no temas, yo estaré contigo y nadie pondrá la mano encima de ti. Dios le dice a Pablo que no lo va a dejar solo. En ese peregrinar, en esos viajes apostólicos y que en esa travesía por el mundo, aunque atraviese también la adversidad, el problema, la persecución, el dolor, el llanto, el sufrimiento, Dios va a estar allí. Y eso no va a ser para toda la vida, eso va a terminar, pero va a sentir también la alegría de dar ese testimonio por Jesús. De hecho, que nos cuenta el texto de los hechos de hoy, que Pablo, también, otros entre ellos, Óstenes, son llevados al tribunal. No una vez, varias veces fueron llevados, con acusaciones como de blasfemos, como ir en contra de la ley de Moisés y demás. Sin embargo, aquella autoridad que le tocó el caso de Pablo, pues, dice, a mí no me metan en este asunto. Este es un asunto de ustedes, de los judíos, resuelvanlo ustedes. Eso sí, a Óstenes le dieron también una golpiza tremenda. ¿Qué vemos allí? Por un lado, esa alegría de los cristianos de ir llevando el anuncio. Pero también vemos allí el ir atravesando problemas y dificultades. Pero también vemos el superarlas, el vencerlas, el no desistir, sino por el contrario, perseverar, insistir en ese camino. No, claro, ellos tenían la fuerza del Espíritu Santo, que no nos dejaba caer, que no nos dejaba sucumbir, que no nos dejaba inclusive intimidar por la persecución, sino que seguían adelante. Tenían claro, sin lugar a dudas, lo que respondíamos en el Salmo, que Dios es el Rey del mundo, y que es a Él, al que adoramos y seguimos. Pues, hermanos queridos, nosotros como el apóstol, como cristianos, también somos peregrinos, también viajamos por esta vida. Ojalá que viajemos llevando buenas noticias. Ojalá que viajemos llevando a Jesucristo. Y ojalá que seamos capaces, no sólo de atravesar lugares, sino de atravesar las adversidades y los problemas. Que seamos capaces de seguir siempre adelante, llevando esa buena nueva, de tal manera que nuestras tristezas se conviertan en gozo. Así como el ejemplo que Jesús daba en el Evangelio, la mujer en embarazo, se asusta, tal vez siente dolores en el momento del parto. Pero después, cuando da a luz, se llena de gozo y de alegría al abrazar al fruto de su vientre. Que nosotros también, al ver el fruto de nuestro camino cristiano, al ver el fruto de nuestra fidelidad a Dios, al ver el fruto de nuestro anuncio, del anuncio del Evangelio, de la fe, pues sintamos esa alegría y que digamos, valió la pena tanto sacrificio, valió la pena, a veces tanto esfuerzo, pero no nos quedamos con el dolor. Ahora gozamos el fruto, ahora gozamos los dones que también nos regala el Espíritu de Dios. Que así sea. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento eres tú. ¿Por qué tú pensabas en la vida? ¿Por qué tú pensabas en existir? ¿Por qué tú pensabas en la vida? ¿Por qué tú pensabas en existir? ¿Por qué tú pensabas en la vida? ¿Por qué tú pensabas en existir? ¿Por qué tú pensabas en el camino? ¿Por qué tú pensabas en la vida? ¿Por qué tú pensabas en existir? 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 Dios compasivo, acoge las ofrendas de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección, no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es digno y justo de nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua Alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios en el universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la presión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comédtos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De ningún modo acabada la cena, tomé el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebédtos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perversión por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. José Federico Correa, segundo aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así colmaría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, don Impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos a nuestro Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dé y con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, duques y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no se diga que entre en tu casa pero en la pared de tuyo bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ven Espíritu Santo por tu don de fortaleza, fortalécenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma para que podamos obtener la corona de la victoria Ven Espíritu Santo por tu don de ciencia Enseñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perder las eternas Espíritu Santo lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti Oh Señor lléname de ti Oh Señor lléname de ti Ven Espíritu Santo por tu don de piedad Inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida para alcanzar el cielo en la otra vida Ven Espíritu Santo por tu don de temor de Dios Y en nuestros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas Espíritu Santo por tu don de fortaleza, justa y piadosamente en esta vida Espíritu Santo lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti Oh Señor lléname de ti Oh Señor lléname de ti Oh Dios que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles Oye las oraciones de tus fieles Para que gocen de la verdadera paz Quienes por tu gracia Han recibido el don de la verdadera fe Te suplicamos Oh Dios que tu Santo Espíritu Encienda en nuestros corazones esa llama Que Cristo trajo a la tierra Y deseó ardientemente Fuera encendida Amén Muchas gracias a los que están allí en línea Ya saben que deben hacer los que están en el Facebook ¿Cierto? Ojalá lo hagan Hay unos que no lo hacen Háganlo Compartan esta celebración Allí Denle compartir Si no sabe como hacerle Dígale a alguien Oiga como comparto esta misa Esta oración Compártala Comparta esta celebración Muchas gracias a los que han estado también En la misa en el canal CNC Los espero mañana a la misma hora Once de la mañana Y seguimos En este contacto con Dios El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Honremos a la Virgen María En la imagen de María Auxiliadora Auxiliadora y Cabe Virgen María En la imagen de Dios Todopoderoso En la imagen de Dios Todopoderoso En la imagen de Dios Todopoderoso Con el nombre de Dios Todopoderoso En la imagen 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 de Dios Todopoderoso